Yo escuché, yo escuché que buzonzos Yo escuché que buzonzos Tiene como problemas legales Pero que no se involucra Que el SAT lo está buscando activamente ¿Activamente? Yo amo los activos Buzonzo Bienvenidos a Buzonzos El programa donde recibimos tus preguntas, dudas, problemas Y tratamos de arruinarte la vida Bueno, tus papás ya lo hicieron Él es Ragnfoss Y ella es Ragnfoss El día de hoy vamos a tener una dinámica diferente Algo que no ha sucedido antes ¿Qué? Vamos a hablar del tema de una vez Que es los chismes El chisma, el cotorreo, la mentirijilla El me dolió en los huevos Se me están inflamando los huevos para contarte Eso es lo que yo defino como un chisme Y a las mujeres a veces se inflama la areola Porque el chisme es muy bueno La areola es... La areola es... No, la areola es... No es el peso Una cosita dentro del oído Que se abre para escuchar mejor El día de hoy tenemos a alguien con un areolón Ay, a la verga, atorada Si me siento como patrón aquí en medio así como... Les presentamos a... Tendrito es comenta, estando ya lo conocen muy bien En pretos en aprietos El tema de hoy es el chisme, estando listo ¿Qué? ¿Qué opinas del chisme? ¿Qué crees que es el chisme? Pues era para conocer más a la gente No por el medio, no por directamente con la gente No, conoces a la gente por otra persona Ese es el chisme Sí, el chisme El chisme para ti es para llegar a conocer a alguien más Lo usas como una herramienta de conexión O desconocer O desconocer también O desconocer ¿Tú, Gaby? Yo lo uso porque... O sea, tengo actitudes tóxicas Que todavía hay que trabajar en terapia Sí, es tóxico con el chisme, ¿no? Sí, es muy tóxico el chisme El chisme es tóxico El chisme es tóxico El chisme es tóxico Quien te diga lo contrario está mintiendo Y ¿sabes qué? A veces lo disfruto, está mal Primera pregunta Soy bien chismoso Hasta me junto con puras viejas Para chismear ¿Cómo le hago para parar? Primero que nada, puto machista de mierda Uno Yo creo que si ya estás a gusto con el chisme Quédate ahí No importa si son mujeres u hombres Yo creo que... Yo creo que quédate ahí para que aprendas Y te vuelvas así como el maestro del chisme Entonces ya no va a ser de que Ah, me junto con viejas Va a ser de que Ay, me junto a todas De que me junto con Pedro Entonces va a ser como Ay, si te juntas con Pedro Eres una maquina para el chisme Siento que con Pedro no... De igual manera vas a ser una peor persona Felicidades Los vatos no somos multitasking Cuando echamos chisme Solo echamos chisme y ya Y las mujeres Las viejas Como dijo acá el joven con hijo Las viejas No sabemos el nombre Dijo mujeres Pero yo era de que viejas Las mujeres están haciendo Dos cosas al momento Y pues tal vez Por ejemplo Las mujeres están chismeando Y cocinando Vas a aprender a cocinar Bien Vamos con la siguiente pregunta Esperemos que hayamos aclarado La duda De este misógino de mierda Que nos preguntó Sí, también No, tu pregunta También es misógina O sea, piénsalo Ya, pregúntale a alguien ¿Puedo hacer esta pregunta? ¿Cómo está muy misógino? Y hay filtros, eh? Y hay filtros Me junto con puras viejas Ah, mira Mi mamá es muy chismosa Se mete mucho en la vida De las personas ¿Qué hago? Garry Bandro Pueden pensar tantito En mí Porque estoy un poquito Afectada Acabo de ver que Alfredo Adame Tiene el pito rojo ¿Qué rojo es? Miren Bueno mamá Pero no lo vas a estar viendo O sea, no Está menos choco Que el de tu papá ¿Por hoy sí hiciste Caldo de birria? Porque viste el No Si hubiera hecho comida Conforme a esto Hubiera hecho brocoli asado Mijito Esto no ¿Por eso te levantaste de madre? Ni para desayunar Esto Esto lo podría ser como servilleta Yo ¿Sabes qué mamá? Agarraste el cerebro Como persona normal Y no como mamá Ay, perdón Hija No me acordaba que era mamá Tercera ¿Qué es pregunta? No tienes que decir tercera Porque los cortos Mi familia es adicta A hablar de los vecinos Es mi familia Los amo Sí Pero me caga eso De mi familia Ay, ¿la largó? Lo narró Sandro narró la pregunta Lo sentí muy personal A flor de piel Así como Híjole Mi familia es muy adicta A hablar de los vecinos Y de mi familia Me cansan Pero es mi familia ¿Cómo era? Mi familia es adicta A hablar de vecinos Y más familia Ayuda Me cansan ¿Qué haces? Dile A ver, jefa Ninguna de estas pinches vidas Es suficientemente interesante Vamos a hablar de artistas Vamos a hablar de gente Que no conocemos Eso está más interesante A mí ¿Qué vergas? ¿Me importa? ¿Qué vergas? ¿Me importa? Si mi vecina Se está cogiendo a mi papá Ese es tu problema Yo llegaría Yo llegaría y le diría Mamá, ¿sabes qué? Tienes un pedo, jefa La verdad no tienes un pedo Porque te la pasas hablando De otra gente Y no te das cuenta En tus propias dificultades O sea Te la pasas hablando De la vecina De que no coge No sé qué ¿Hace cuánto que no coges tú, mamá? Nunca te he escuchado coger aquí en la casa Desde que yo tengo como 16 años No te he escuchado coger Nada más escucha ¿Es un coger? Pues ¿sabes qué, mijito? ¿Sabes qué? A ti te da igual Cómo coja yo o no Si soy silenciosa Si eres escandalosa Es mi manera de coger Y a ti no te incumbe Me dijeron a mi esposa Que le fui infiel Cómo la convenzo De que esta vez No es verdad ¿Cómo que esta vez? Es el mismo puto misógino Que yo que se juntaba Con puras viejas Dijo mujeres Yo dije viejas Asúma ese error Igual Eres una persona horrible Nosotros somos horribles Tú eres peor No te mereces una respuesta Dile lo de las veces pasadas, carnal Pues si ya te la ha querido varias Pues ya Aparte Te voy a decir algo Algo que a lo mejor te sirve mucho Y te va a ayudar a poder Hacer lo que tú quieras Ve a terapia Ándale Ve a terapia Me inventaron que yo cogía por dinero Pero no lo hago Pues ahora empieza a cobrar, hermano Sí, pues cobra bien Está bien pagado, ¿no? Oye, el trabajo sexual O sea, qué pendejo El trabajo sexual Voluntario y consensual No debería de ser Satanizado ni nada Si la gente quiere cobrar Por sus fotos de pies Como yo lo he hecho O otra app genérica Porque aquí no damos promas Hasta que nos paguen ¿Quién no había una amiga en Tinder? ¿De chismeo? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! Toma screenshot Le di match Me dio match Lo estoy poniendo a prueba, amiga No te preocupes Es una canción Después te digo si sí cogió o no con él Siempre que descubras algo Dile el triple de peor O sea, hunde a la persona Que está haciendo mal Porque es increíble Créeme que lo vas a disfrutar Se siente más rico el chisme Cuando le exageras ¿Cómo lidiar con tu hermana Que hace chisme de todo lo que pasa? Maldita zorra Es que miren, les voy a decir algo La rivalidad entre hermanos siempre va a existir Siempre Los hermanos no vamos a pelear porque es normal Es buena, es una competencia El chiste es que si ella chismea Tu chisme es más de ella O sea, si ella dice algo Tu di lo peor Por ejemplo, si ella dice Ah, yo la vi que salió de un carro Y seguro estaba cogiendo Tu dile Era tu carro, pendeja Así enfrente de ella Inventa chismes De cosas que no tengan nada que ver O sea, si ella te inventó un chisme Que tú te robaste algo Tú dices Ay, no lubrica Con toda la gente que le guste Güey, no puede lubricar Esa puede ser la pregunta Coger con ella es doloroso Es frígida Esa puede ser la respuesta Para cualquier pregunta No lubrica Oigan, le falta una copia joven Para el trámite No lubrica Y la persona de No, con esta estamos No sabemos qué le pasa al radiador No lubrica No lubrica Sandro, ¿tú qué opinas de esto? No, pues que mande a la verga Su hermana, la neta Si anda chismeando Dile al chile qué pedo aquí O usa su ropa Usa su ropa Eso te pide ello Usa su ropa más chida que tenga Y pon una foto de perfil Con esa ropa Bájale a su novio Sí Con su ropa ¿Cómo le haces Cuando alguien te inventa un chisme Y luego te dice que te quiere? Tal vez ese te quiero es un chisme No le creas Si alguien te inventa un chisme Sobre ti no te dice No le creas Esta persona te está diciendo Que te quiere Pero con sus acciones Te demuestra que no te quiere Te quiere la culpa No le creas Pero actúa como si le creyeras No le creas Pero actúa como si le creyeras Así es el límite Oye, Sandro Sandro es así Una mente maquiavélica Es macabro Es así Lo que vas a hacer Vas a decirle Yo también te quiero Y vas a... La vas a abrazar Sandro es tan macabro Que se llama Sandros Hoy te voy a contar Las 16 papas Más duras Encontradas En McDonald's Amo Amo el Y la moraleja poética De este episodio es Si te crees un chisme Estás más tonto tú Si el chisme llega a tus oídos Tápatelos Me gusta Eso me gusta mucho Hay mucho que aprender De nosotros Recuerden Que todos los lunes Gabi y yo Publicamos las encuestas De los consejos Que quieran pedirnos En nuestros stories En nuestros stories De Instagram Que son Y pueden seguir a Sandro Como Aquí va a aparecer Abajito Y Con ese Y con Z Vamos Este fue otro episodio De Busun So ¡SUSCRIBETE!